El Western Bastión 3 se construyó en una zona plana entre el pabellón de la Guardia Occidental y la entrada secreta suroeste. Su ancho mide solo unos 4 metros. Fuera de Western Bastión 3, el terreno es relativamente plano. Por lo tanto, es más largo que otros bastiones instalados en la montaña Pal Dalsan. Dentro del Bastión Occidental 3, construyeron un muro que sobresale aproximadamente un metro del patio y abrió una entrada en el medio. Una estructura similar al puesto de guardia de la puerta de Suwon Hwa Song. Solo se puede ver en Western Bastión 3 y South Bastión. Este bastión fue reconstruido en 1975, con piedras blancas en la parte inferior, y piedras de color rojo en la parte superior. Un bastión, llamado Chi en coreano, era una estructura que se proyectaba hacia afuera. Desde una muralla de fortaleza, que fue diseñada para atacar a los enemigos que se acercaban desde el lado. Chi, se refiere a una pared que sobresale a cierta distancia. Hay 10 quesos en la fortaleza de Hwa Song, para proteger el castillo y atacar al enemigo que se acerca a las murallas. El nombre Chi proviene del carácter chino que significa faizán, porque los faizanes son buenos escondiéndose y espiando. Chi originalmente significa faizán, ya que se esconde bien y es bueno para mirar, por eso siguió el nombre y se llama E Chisun. La fortaleza Hwa Song tiene un total de 10 bastiones, y su forma varía ligeramente según el terreno. Esta forma de bastión se puede encontrar en castillos de todo el mundo. El bastión de Suwon, la fortaleza Hwa Song, tiene una apariencia excepcionalmente hermosa.